hola bienvenidos a mi canal se corre porque estaba en la playa y tengo el pelo un poco maltratado pero esta gente son amigos la gente de la goma ayer fueron las elecciones en españa el viernes hable de esto obviamente no di por sentado nada más sabiendo que los últimos años lo que más pasa con las encuestas es que no acierta o por lo menos las encuestas dan un resultado que a veces queda a distancia podríamos decir las encuestas no están para adivinar sino para señalar lo que puede pasar y tomando en el momento el sentimiento de la gente en forma de opinión y esta opinión reflejada en una estadística o un porcentaje etcétera a partir de de una muestra y todo lo demás pero las encuestas han convertido repito en un instrumento problemático porque ya lo vivimos en noviembre con los estados unidos la famosa marea roja y ahora ha pasado en españa lo mismo con el en las elecciones de ayer domingo donde alberto alberto núñez feijo que es el que encabezaba la lista para ser presidente del gobierno español por el pp partido popular no terminó sacando los números que se estimaba podía obtener aunque ganó las elecciones no llegar no llega la derecha española al deseado número de 176 escaños para poder formar gobierno pero en en este caso españa y la complejidad de ser una monarquía parlamentaria como es el caso de españa la constitución y las leyes establecen cómo debe darse la votación que puede pasar serán días bastante largos de negociación núñez feijo hizo en mi opinión viéndolo desde hace varios días una campaña en mi opinión torpe cometió muchos errores y bueno el pp apeló al famoso voto útil pero el voto útil no llegó el voto útil no apareció el voto útil se quedó en su casa durmiendo un 53 por ciento de españoles participaron en las elecciones de ayer la última elección fue la del 2019 ahí participaron el 57 por ciento de los electores de las personas hábiles para votar estamos hablando que estamos en pleno verano en españa no recuerdo yo que se hayan hecho elecciones en esta fecha esto también fue bastante controversial pedro sánchez aunque no ganó su partido y aunque no ganó la elección pues el resultado que se esperaba era aplastante para él y pedro sánchez pues sale digamos vivo aunque tendrá que negociar mucho para poder gobernar españa tiene más probabilidades de seguir gobernando que de feijón convertirse en presidentes tendrían que pasar ciertas cosas y quiere decir que el el la llave para abrir o dejar cerrado el candado la tiene un partido catalán que encabeza pushdemont que es el presidente de la comunidad catalana y que anda huyendo anda prófugo de la justicia española una cosa increíble lo que está pasando en españa da 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 mucho da mucho en qué pensar y siempre lo he dicho lo que pasa en españa termina pasando en américa latina indudiblemente porque nosotros vamos a aprender todas las cosas malas que pasan en la política española ya veremos cómo termina todo esto para los españoles lo que sí es que españa cada elección más se torna un poco más incierto un poco más atomizada un poco más extremas las posturas que uno va viendo los partidos y parece que ya en el mundo los gobiernos de los moderados como dice una moderados mis nalgas los tibios lo que no lo que no sirven para nada eso al parecer no va a pasar si si el el psoe sacó una buena votación también el caso y aumentó cuatro puntos en comparación con 2019 noviembre 2019 y también el caso de él del partido popular que sacó también y aumentó la cantidad de escaños que tenía en comparación con la última elección que fue una debacle impresionante que terminará pasando bueno el tiempo dirá que va a pasar en españa mientras tanto por otro lado este fin de semana gloria piedra transmitió un reportaje donde aparece donde se denuncia a un negocio llamado santana barbershop parece ser que santana barbershop y todo el mundo no acaban de entender que a nuria no se le da entrevistas miren yo lo digo de corazón no le den entrevista a nuria si usted no va a estar preparado para enfrentar nuria es una periodista bastante sagaz y mostró eh un reportaje que bueno el lo que quiso construir nuria desde 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 estos 31 minutos que dura este reportaje es que este caballero es una especie como de proxeneta que se dedica a vender a estas mujeres y que estas mujeres entonces son explotadas explotadas sexualmente por este hombre y puede que ahí se puedan discutir muchas cosas se dé la discusión de muchas cosas pero ese fue el derrotero que todo esto tomó esa fue la construcción en la narrativa que se construyó a través a través de este reportaje pasado fin de semana independientemente de si nuria tiene razón o si el joven tiene razón de si lo que dicen las chicas son es verdad o si lo que él dice es verdad independientemente de quien tenga la razón lo que llama la atención con el programa de nuria pierna investigación periodística es que a diferencia de otras épocas ya nuria no nos deleita con las espectaculares denuncias de hechos indelicados desde el estado que nosotros acostumbramos a ver de cuando en cuando casi todas las semanas en años anteriores no sé vamos por el mes 7 del año 2023 y que se yo tal vez una que otra denuncita de un alcalde pedáneo de un pueblo lejano tal vez ha salido en este año pero a grandes a grandes rasgos no hemos visto a nuria pierna sin dejar de reconocer que los trabajos que ha presentado trabajos interesantes pero sin dejar de reconocer eso nos hemos quedado esperando que se yo las grandes denuncias que pudieran surgir por ejemplo donde tiene nuria mucha tela que cortar y mucho material que conseguir porque lo conozco y lo sé por ejemplo el ministerio de educación la gestión de furcal sin ánimo de personalizarlo esa gestión o qué está pasando ahora con los comedores económicos las las auditorías publicadas por el mismo gobierno y la Contraloría ¿por qué no hemos profundizado en eso? o qué está pasando en el ministerio de salud o el tema del tráfico de personas o el negocio detrás del tráfico de personas que hay en la frontera y que incluye a embarazadas que le cobran enormes cantidades de dinero por traerlas a parir a los hospitales dominicanos qué sé yo o qué puede estar pasando en los ayuntamientos importantes de la provincia de Santo Domingo y de otras provincias no no vemos esto sin embargo repito no deja de ser importante de los temas que se han denunciado sean atendidos de la manera adecuada son temas también que afectan en parte a personas y bueno esta esta nueva modalidad franduloide de el periodismo llevado a cabo por Nuria Piedra repito lo que dije una vez es necesario con el caso de los médicos que se ataque eso pero sin olvidarnos de las cosas importantes también y a lo que nos ha acostumbrado la periodista que es lo que me extraña me extraña completamente lo visto el domingo el sábado pues bueno ni siquiera tan investigación fue porque los testimonios de las involucradas en todo esto ya lo habían dado al programa de Jessica Pereira y también ya lo habían dado estos testimonios a Capricornio TV que las había entrevistado hacía un tiempecito y bueno tomar comentarios de Instagram para construir un contexto una narrativa o pintar algo también es muy al estilo la señora Piedra pero ciertamente extraña a mí particularmente desde hace un tiempo hacia acá he estado observando me extraña el silencio de los inocentes en torno a todo lo que aquí pudiera estar dando explicaciones y que no se da en este gobierno al principio este gobierno me daba la impresión porque hubo se sintió que hubo un silencio en los medios de comunicación y hablo de un silencio de un año aproximadamente un silencio extraño y un trato algunas noticias también algunos hechos que empezaron a darse ya a finales del 2020 un poco extraños también y ciertamente a mí particularmente me llama la atención y me preocupa cuál sea el rumbo que estén tomando las cosas entiendo que independientemente de todo si un país quiere avanzar lo primero que necesita es una prensa libre pero también una prensa que esté en el ánimo en la voluntad en el deseo de ejercer su libertad de forma plena y no que nos veamos compelidos obligados a tener que mirar para un lado a guardar silencio porque la realidad la realidad nos obliga independientemente repito de todo esto ciertamente yo creo que hay tal vez es un error mío tal vez estoy haciendo asunciones que no son las correctas y tal vez yo estoy estoy tal vez desconectado de la realidad obviamente lo principal que necesita un periodista para ejercer con libertad su profesión es un entorno que le permita repito poder ejercer con libertad pero también la libertad viene acompañada de objetividad y de ser veraces que no estoy no estoy diciendo en este caso que no lo sea pero hay sí un ambiente en el entorno mediático que hace pensar o que hace o por lo menos lo que estamos en él que nos se siente un poco enrarecido diferente tal vez a otras épocas y es lo que me ha llevado a hacer este comentario se se podrá tal vez habrá quienes estarán de acuerdo conmigo y decirán no pero ya sí lo estoy diciendo estoy hablando de los grandes escándalos que nos tenía acostumbrada la señora piedra de todo esto si yo fuera a hacerle una recomendación bueno se la voy a hacer una recomendación a este muchacho aparte de que comencé diciendo miren Núria no entrevista a nadie para hacerle un reconocimiento ni Alicia Ortega ni ni Yulisa Céspedes ni ni a a Disburgo son periodistas que se han dedicado al al periodismo investigativo y hacer denuncias muchas de ellas muy serias otras denuncias serias pero al final denuncias y digamos graves y serias para que la gente diga bueno muy serios graves y serias son mujeres dedicadas al periodismo investigativo increíblemente aquí el periodismo investigativo está en manos de mujeres lo que también lo hace pensar no hay nada de malo en ello lo que lo hace pensar es como las mujeres dominan ahí tal vez tienen una verticalidad ética profesional mucho menos doblegable que la de los hombres que no no recuerdo que hayan otros investigadores periodísticos si le fuera a dar un consejo a este muchacho para terminar ahí buscate un abogado hoy bueno un abogado bueno arice bueno ingrid algo es muy buena buscate un abogado bueno porque la semana que viene va a venir otro reportaje sobre ti este fue solamente el inicio y ciertamente no estoy diciendo que seas responsable de nada pero cometiste el error de ir a una entrevista sin estar preparado con una periodista bastante acuciosa y ya finalmente trata de que esto no te agarre a ti asando batata hazlo hazlo porque vienen días difíciles y de poco sueño para ti nos vemos en un próximo video